Música Bien amigos, tal y como habíamos anunciado, tenemos el placer de recibir a dos representantes de Los Tres Brazos. Música Gerardo, que es dirigente del Comité de Lucha por la Defensa de Los Tres Brazos, y Carmen Méndez, que es una de las víctimas, ella le está pagando todavía al Banco de Reservas. Bueno, pero le pagó. Sí, le pagué. Ok, vamos a entrar en esos detalles ahora, a ver cuánto pagó, en razón de qué, y qué es lo que usted tiene en Los Tres Brazos. Sí, porque el tema no se resuelve solo con el sometimiento a la justicia de los involucrados en la red, sino que hay gente que sigue estando afectada por el proceso. En Los Tres Brazos hay muchas familias que no cayeron en el gancho, pero otras, puesto que le estaban diciendo que los iban a sacar de ahí, entonces cogieron la presión y comenzaron a pagar. Entonces, Mirciades, ¿ustedes, el Comité de Lucha tiene registrada la cantidad de familias que pagaron? No, no tenemos todas las, pero es alrededor de un 25 o 30% de las familias que se involucraron en el proceso. Es decir, de 17.300 familias, si es un 25%, son 3.000 y pico de familias. Así es. Quisiera saber, como de entrada, primero su reacción. No, más, como 4.000 familias. Bueno, su reacción con relación al anuncio que hizo ayer el Procurador General de la República, cuáles son sus expectativas, ¿verdad? Bueno, nosotros como comunidad estamos satisfechos con el sometimiento a la justicia, que es una de las demandas de la comunidad. Hay dos partes en este caso. Primero, que sean sometidos a la justicia y paguen esas personas que se asociaron para engañar a la comunidad. Y la otra parte es que se titule de manera definitiva el sector de los tres brazos, que es una de las demandas, o es la demanda fundamental de la comunidad. Nosotros creemos que el sometimiento a la justicia de José de Puldo Minisi, de Leóncio Almanza, de Inés Gómez y comparte, es un elemento aplaudible por parte de la comunidad. Saludamos la decisión del Procurador en este sentido. Habíamos ido varias veces a la Procuraduría en busca de que se resolviera esta situación y ahora creemos que debe profundizarse. En el sentido de que deben haber otras personas involucradas ahí. El caso de que instalaran una estafeta del Banco de Reserva precisamente al lado de la oficina de Titulaté nos dice a nosotros que hay que seguir investigando. Y que los jueces tienen ahora mismo la bola en su cancha, que no vayan a salir con subterfugio legal y eso, sino que se llegue hasta las últimas consecuencias. La comunidad está en la disposición de llegar a las últimas consecuencias. Eso es lo que tiene que ver con el proceso legal. Una pregunta, ¿la oficina de Titulaté está abierta todavía en el barrio? Está cerrada. ¿Cuándo la cerraron? A raíz del decreto del presidente, donde paraba la venta y la reventa, ellos salieron de la comunidad. Salieron físicamente, así como con la estafeta, pero siguen haciendo reuniones dentro de la comunidad diciendo que esos terrenos son de ellos. ¿Todavía han seguido? Así es. ¿Ahora? ¿Qué tiempo hace? Hace una semana, dos semanas. Es decir, ellos han insistido en cobrarles. En que eso es de ellos. Bueno, y ahí es donde entra la fase inmobiliaria, porque usted decía son dos partes. Una que se determina qué hubo en términos legales con relación a esta venta irregular del terreno a los tres brazos. Y otra, lo que afecta todavía más directamente a las familias, que es que empresas privadas comenzaron a venderle los títulos de propiedad de los espacios donde la gente vive o tiene un terreno. Entonces, en aquel programa que hicimos, y en más de una ocasión hemos hablado de eso, muchas familias asumieron préstamos con Títuloatec o con el Banco de Reservas para pagar esos títulos que ahora dice incluso la Comisión del Poder Ejecutivo, que son títulos mal deslindados y por tanto tampoco son confiables. En esa situación está Carmen Méndez. Carmen, cuéntenos cuál es su situación. ¿Usted compró, pagó? ¿Cuál es su caso? ¿Y qué tiene allá? Yo tengo, yo pagué fue un solar, entonces... ¿De cuántos metros? De, ellos dicen que mi solar tiene 110 metros cuadrados, pero mi solar tiene que lo medir 85 metros cuadrados. Entonces... Es decir, señora, para hacer una casita muy pequeñita. Entonces, ellos me pusieron que pagara 252 mil 500 pesos mensuales por siete años. Entonces, yo para avanzar un poco más pagaba 5 mil pesos mensuales porque quería mis títulos rápidos, porque quería coger un préstamo para hacer algo en ese solar. ¿Qué sucede? Que después que ya casi pagué todo, me dijeron que tengo que buscar 13 mil pesos para el papeleo de los abogados para que me puedan dar mi título. Ay, 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 ay. Y después, después de ahí vino el problema de que él descubrió que nos estaban engañando. Porque fue él. Bueno, si era... ¿Él fue que lo descubrió? Sí, 210 mil pesos le estaban cobrando por el espacio a 2 mil 500 pesos la mensualidad, digamos. Ajá, a siete años. Entonces, ¿con quién usted hizo ese acuerdo? ¿Con Titulatec directamente o con el banco? Con Titulatec. Porque yo le estaba pagando a la cuenta de Titulatec. ¿Directamente? Directamente. Es decir, una cuenta de Titulatec en el banco de reservas. Sí, que tiene el banco de reservas. ¿Nos puede mostrar los documentos? Sí, sí. Usted trajo algunos documentos ahí. ¿Qué son estos documentos? Aquí están. Esos son los pagos que yo hacía a Titulatec de 5 mil pesos. Ahí está mi nombre. Mira el sello. Lo tenemos ahí. Sí, tiene el sello. Está muy clarito. Ahí, ahí, ahí. Ok, ok. Ahí sí. Abra un poquito más para que se vea. Aquí está el sello de Titulatec. Ahí. Ok, perfecto. Y el monto pagado, ajá, está aquí. Está así. Son 5 mil pesos. Ahí lo dice. Sí. Ok. Como esto usted tiene... Muchísimo. Un montón de recibos que lo tiene en la mano. Lo tengo todo aquí. Que le lo puede mostrar. ¿Usted llegó a pagar todo? Sí. ¿Por cuánto tiempo estuvo pagando? Por... Bueno, yo como pagaba 5 mil pesos, no calculé el tiempo, pero sí lo pagué. ¿De cuánto fue el monto total? Que le dijeron... ¿Su solar le cuesta? Eh... No me dijeron. No le dijeron. Usted no... Nada más que él tenía que pagar en 7 años 2 mil 500 pesos. Ok, yo calculo 210 mil pesos. Sí. Sí. Entonces... ¿Usted terminó de pagar? ¿Le entregaron su título? Pero no en los 7 años, sino antes. Antes. Y a partir de ahí, ¿le entregaron un título? ¿Por qué? Porque me dijeron que tengo que pagar 13 mil pesos para el papeleo de los abogados. Ahí, ahí, ahí. Entonces, por eso... ¿Cuándo usted terminó de pagar? Bueno, yo terminé de pagar como en el 2017, por ahí. ¿El año pasado? Después de que ya se sabía... Como quiera, usted siguió pagando. Sí. ¿Por qué usted siguió pagando? No, yo no seguí pagando. ¿Por qué yo me di cuenta? Me retiré y no seguí. No llevé los 13 mil pesos que me faltaban. Sí, porque en diciembre del 2016 se destapó el lío. Sí. Dice ella que fue usted que lo destapó, que descubrió el asunto. ¿Cómo fue eso? No, realmente fue la comunidad. O sea, que ante la insistencia de Titulaté visitando la casa, que debían pagar, que... Entonces, investigamos. Dijimos que no, que eso era... O sea, todo el que vivía ahí tiene derecho adquirido. Además de que la mayoría de la gente estábamos asentados allá por un decreto de un presidente, el presidente Guzmán, a raíz del ciclón David. Entonces, buscamos el contrato de venta que nos lo entregó el mismo León Salmanza. Se lo solicitamos mediante la ley de acceso a la información pública. Y empezamos a buscar todo ese tipo de cosas y vimos que era un fraude. Ah, entonces ustedes... Fíjense, señores, nosotros que vivimos diciendo aquí que la gente debe usar la ley de libre acceso a la información pública. ¿Ustedes le pidieron que el contrato de CORDES con Titulaté? El contrato de venta. O con la otra compañía. El contrato de venta. ¿Infepa? Sí. El contrato de venta. Sí. Entonces, cuando le entregaron ese contrato de venta, ¿qué fue lo que ustedes encontraron ahí? Que era irregular, porque fuimos y buscamos la ley, la ley 141-97, que es la que crea la Comisión para la Reforma de la Empresa Pública. Y vimos que se violó todo ahí. Se violó la Constitución. O sea, hay un parámetro para vender lo que son los activos de las instituciones públicas, en este caso que estaban dentro de la CRE. Entonces, nada de eso se cumplió. Que son todos esos elementos que llamaron la atención cuando profundizamos. ¿En qué situación? Bueno, Carmen nos acaba de contar su tema. Ella hoy en día no terminó de pagar lo que le dijeron. No sabía exactamente en qué consistía el monto total de la venta o el precio de su terreno final. No tiene título en la mano. El gobierno paralizó todo el proceso y dice que los terrenos deslindados son irregulares porque no están hechos de manera correcta. Mil Cíades, usted que ha estado en conversación constante con la gente de la comunidad, cada caso es particular. Pero quisiéramos que nos dé ejemplos de en qué situación se encuentra la gente en este momento. ¿Cuáles son los diferentes casos? Bueno, ya hay situaciones muy disímiles. Por ejemplo, hay dentro del deslinde que hicieron los agrimesores. Hay gente que le cobraron hasta la acera. ¿La acera? ¿Cómo así? O sea, pusieron dentro de su solar el pedazo de la acera. Lo que pasa es que se sentían a sus anchas. ¿Qué más? En algunos casos, un solar terminaba en la sala de otro solar, por ejemplo. O sea, solar es cruzado. Ese fue el gran trabajo de titulación. Y hoy mismo está, el mayor caso es que hay gente que están pagando todavía. ¿Que le están pagando? ¿Todavía hoy? Sí. Pues ellos no se han enterado. No, no, que le están cobrando. Al banco de reservas. El banco le está cobrando. Ah, el banco. Porque el banco le pagó a Titulatec, Titulatec cobró. Y la gente le está pagando al banco. Estamos hablando de gente que asumió un préstamo hipotecario con el banco de reservas. Obviamente el banco le pagó a Titulatec y esa gente tiene un préstamo con el banco. Eso se denunció desde el diciembre del 16, cuando el gobierno paralizó todo. ¿No ha habido ningún acuerdo con el banco? ¿En qué situación está esta gente? No, esa gente le descuentan su dinero o tienen que ir a pagar. O sea, hay muchos de ellos que son empleados y de su cuenta le descuentan todos los meses. Tenemos casos de personas que ganan 8 mil, 10 mil pesos y le descuentan 5 y 6 mil pesos. Pero es un crimen. Una pregunta. Tal y como habíamos denunciado hace mucho tiempo, y ayer lo dijo el procurador, el terreno que ellos compraron, ¿verdad? Incluía escuelas, destacamento de la policía. ¿Qué? Bueno, calles pavimentadas o no pavimentadas, pero calles. Alumbrado eléctrico, allá hay acueductos en los tres brazos, porque aquí hay barrios que no tienen acueductos. Es decir, que ellos estaban comprando un terreno con acueductos, con tendido eléctrico, con escuelas, con destacamento. ¿Qué más? ¿Qué otros bienes públicos había ahí? Bueno, ellos compraron supuestamente en 80 millones de pesos. No, no, pero ¿qué tenían ahí? Sí, pero quiero ese. Y la planta de tratamiento de aguas residuales. Dos años antes había sido reparada por 75 millones de pesos. Entonces, ¿eso era de ellos también, la planta? Exactamente. Sí, que se había dicho que no. Varias escuelas, no una, no, varias. Que el director de Córdoba dijo aquí que no, que no estaba incluido, pero el gobierno en el levantamiento que hizo dice que sí. Entonces, tenemos muchas familias que hoy en día están pagando un préstamo hipotecario por un título que dice el gobierno que no es válido. Entonces, yo creo que vale la pena, más que hacerlo como entrevista, hacer un llamado al Banco de Reservas y al gobierno dominicano para que se haga un levantamiento sobre este tema de manera específica. O sea, hay gente que está pagando un préstamo hipotecario por un título que hoy en día no tiene. Exactamente. Y que no vale. Lo primero es que se necesita una decisión del Poder Ejecutivo de que no pueden seguirle cobrando. No pueden seguirle cobrando a nadie. ¿Cómo es posible? Y tienen un año en medio. Y entonces, tiene que haber otra decisión, o del Poder Ejecutivo o del Banco de Reservas de demandar entonces a esta gente porque el dinero el banco se lo pagó y no era de ellos. Sí, el banco no le puede seguir cobrando a la gente. Así es. No le puede seguir cobrando. Tiene que cobrarle a los que hicieron este fraude. Hay que ver en términos legales cómo funciona eso, pero definitivamente aquí hay un fraude mayúsculo y obviamente el caso de los tres brazos no se cierra con lo que apenas inició ayer la Procuraduría General de la República. Queremos agradecerles a ambos el que hayan tenido la amabilidad de venir inmediatamente a hablar con nosotros. Es importante escuchar a la comunidad, saber qué piensan y obviamente le daremos seguimiento a cada uno de los pasos que se den correlación a este caso de manera específica.